Esa sonrisa preciosa Me ha despertado el amor y me hace suspirar Acércate que yo quiero sentir tu corazón Palpitando el compás de este rico sabor Acércate, ven a bailar Y levantemos nuestros brazos de allá para atrás Con las palmas también y también con los pies Y giramos y giramos y giramos y giramos Acércate, ven a bailar Y levantemos nuestros brazos de allá para atrás Con las palmas también y también con los pies Y giramos y giramos y giramos y giramos sin parar Dime esa magia que tiene tu boca para besar Y esa mirada feliz que me invita a gozar Vamos a hacer un derroche, nos vamos a parrandear Porque esta noche será una fiesta total Acércate que yo quiero sentir tu corazón Palpitando el compás de este rico sabor Acércate, ven a bailar Y levantando el compás de este rico sabor